Uno de los activos que más nos van a aportar a la hora de combatir la radiación y por ende las arrugas y la flacidez son los antioxidantes. Hoy hablaremos de Pignogenol al 5% de The Ordinary, un antioxidante que dice ser incluso 50 veces superior a la vitamina E y 20 veces más potente que la vitamina C. Allá vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Antes que nada quería darle las gracias a todos. Acabamos de pasar la meta de 5.000 suscriptores y me parece realmente una locura. Muchísimas gracias por eso. Cada día somos más y se los agradezco. Si eres nuevo en el canal y te acabas de suscribir o estás por hacerlo, te doy una gran bienvenida y siéntete libre siempre de dejarme abajo tu comentario, siempre un comentario constructivo y que nos aporte. El día de hoy les hablaré del Pignogenol. Si bien es cierto The Ordinary se caracteriza por ofrecernos productos de bajo coste, no todos son mis favoritos. Tengo una selección de aquellos y de hecho cada vez que me gusta uno, les dejo esta reseña en el canal, te dejaré por aquí la lista de reproducción de los productos The Ordinary que más me gustan. Y como no puede ser de otra manera, Pignogenol es uno de ellos. El Pignogenol realmente es un extracto de corteza de árbol. Concretamente estamos hablando de un tipo de árbol, un pino francés, ubicado en el Mediterráneo. De cada mil kilos de corteza de árbol se extrae un kilo de extracto de Pignogenol. Este extracto es demasiado beneficioso, no solamente para nuestro cuidado facial, sino para nuestro cuerpo en general. Es relativamente nuevo en el mundo de la medicina. Lleva 40 años de investigación, 420 publicaciones científicas, 160 estudios clínicos probados en más de 10.000 personas. Cabe destacar de que ayuda mucho en reducir los síntomas de trastornos menstruales, apoya a los capilares retinianos para una mejor visión, brinda un mejor soporte para mayor flexibilidad y movilidad en las articulaciones, ayuda a la salud respiratoria, reduce los edemas, apoya la función respiratoria saludable. En el tema de la circulación y el corazón, ayuda a mantener un mejor flujo sanguíneo, ayuda a la presión arterial también. Y en cuanto al cuidado facial, que es lo que nos compete, nos va a ayudar a reducir los radicales libres producidos por los rayos UV, por la radiación y por la contaminación. Y además también va a mantener mayor elasticidad y más hidratación en nuestra piel. Otra de las propiedades tan grandes que tiene es ayudar a evitar la oxidación de la vitamina C y de la vitamina E. Y en su caso también la recicla. Es decir, si tu vitamina C te oxida demasiado rápido, utilizando este producto en conjunto va a potenciarla, va a reciclarla, por decirla de alguna manera. Y por si fuera poco, además también es un gran antiinflamatorio. Ayudará a calmar aquellas pieles con rojeces y con irritaciones. Está dirigido a todo tipo de pieles, desde pieles secas a pieles grasas, pieles sensibles. Obviamente las que se van a beneficiar más de esto son aquellas pieles que ya tienen mucho tono apagado, que quieren recuperarse. Aquellas pieles con flacidez, que quieren combatir las arrugas, pieles maduras. Este va a ser un gran aporte para combatir aquellos signos de envejecimiento. En su composición, pues es una fórmula realmente muy sencilla, la de Dior Dynari. Encontramos Propanediol, encontramos Pinogenol, que dentro de ellos contiene Procianidinas, contiene Bioflavonoides y ácidos orgánicos. Su presentación es de 15 mililitros. Lo normal es que vengan una presentación de 30 mililitros. Sin embargo, este serum se utiliza en menor cantidad. Con unas dos a tres gotitas serán suficientes para cubrirnos el rostro. Si eres una piel mixta a grasa, te aconsejo solo dos gotas. Y si eres una piel seca a mixta, con tres gotas será suficiente. Esto es porque es ligeramente aceitoso, no demasiado. Su textura es casi acuosa, realmente se absorbe rápido, pero es cierto de que tiene coloración. Tiene un tono ligeramente rojo-anaranjado, que al aplicarlo en la piel vas a sentir que te va a dar una coloración, pero luego desaparecerá, se va a homogenizar en tu piel y realmente no te va a dejar ningún color. En cuanto a transferencia en la ropa, he notado de que si inmediatamente te colocas una camisa alta o una camiseta, sí puede llegar a mancharte. Lo que yo hago, la forma en que me lo aplico es la siguiente. Luego de haberme aplicado el serum de vitamina C, me aplico el pignogenol y dejo que se absorba unos minutitos. Luego de esto ya aplico un protector solar. Puede ser que te apliques la hidratante o el protector solar, si es un protector solar que también sea hidratante, ya depende de cómo lo manejes tú. De esta manera he sellado el tratamiento y no he tenido ningún problema de transferencias de mancharme la ropa. Lo que sí es importante es que te laves las manos después de esto, porque sí te pueden dejar las manos manchadas. Deja la piel bastante hidratada. ¿Es necesario que te apliques un hidratante? Dependerá ya de ti, de cómo lo sientas. Sellando con el protector solar muchas veces ya es suficiente. Sé que muchas personas utilizan únicamente el pignogenol en conjunto con su crema, por ejemplo la crema de la misma marca, el Muscularizing Factors, HA. También lo suelen mezclar junto con la crema y tienen unos resultados muy buenos. Ya va a depender mucho de ti. Y si quieres saber un poco más de su aplicación, te invito a que veas el video de aplicación, el video de rutina AM Di Ordinary, que te lo dejaré por aquí. En cuanto a conflictos, no tiene casi ningún conflicto con otro serum de la marca. Únicamente lo tiene y en la página web lo destaca. No se puede usar cuando utilices el Buffet Copper Peptides. También se los dije dicho en el video de Buffet Copper, que te lo dejaré por aquí. No son compatibles. Tampoco son compatibles en distintos horarios. Es decir, en el mismo, digamos, semanas que utilices el Copper, no debes utilizar este pignogenol. Y no es por realmente el pignogenol, sino es un problema propiamente del Buffet Copper, que es un poco reactivo y no es muy amigable, no es muy friendly con muchos serums. Tampoco te recomiendo utilizar el pignogenol junto al retinol, porque sí puedes llegar a tener irritaciones. Es un consejo. Y si lo utilizas, procura utilizar, en este caso, el pignogenol por la mañana y el retinol por la noche. Yo creo que de esta manera no tendrás problemas. Luego, sí es compatible con la niacinamida, por si se lo preguntan, y con algunos activos, otros tipos de antioxidantes. Por ejemplo, con el resveratrol se lleva de maravilla. Bueno, y en cuanto a mi experiencia, que es lo que sé que muchas se preguntarán, realmente llevo utilizándolo alrededor de unos cuatro meses, diría yo. Y me encanta. Me encanta porque me parece que en conjunto con la vitamina C hacen una gran dupla. Ahora, recordemos de que este pignogenol lo que va a hacer es ayudar a que la vitamina C no se oxide. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra vitamina C va a ser incluso más potente y va a tener mayor eficacia a la hora de realizar su acción más importante, que es la de inhibir la tirosinasa. Es decir, aquella enzima que va a producir melanina. ¿Qué es lo que pasa? Que la frase que ponen que es 20 veces superior a la vitamina C, esto quiere decir que va a ser superior en cuanto a la oxidación se refiere. Va a neutralizar los radicales libres producidos por los rayos solares. Es decir, va a reducir el estrés oxidativo en nuestra piel, lo cual va a provocar de que no tengamos tanta pérdida de elastina, de colágeno, y por ende no tengamos tantas arrugas, no tengamos esa pérdida de firmeza. Esto es lo que hace en cuanto a oxidación y es muy, muy potente, incluso más que la vitamina C, según estudios realizados. Pero no debemos de olvidar que la vitamina C tiene muchísimos más estudios clínicos, muchísimos más años de investigación, y está comprobado de que es la reina, ¿sí? En cuanto a la inhibición de la tirocinasa. Cuando el pignogenol ayuda a la vitamina C, al L-ascórbico, a que no se oxide tan rápido, esta L-ascórbico, esta vitamina C, va a ser capaz de realizar mejor su función, por lo tanto tengamos menos manchas, tengamos menos, incluso, de alguna manera, aclaremos el tono de nuestra piel. Pero no es que lo aclaremos, sino es que estamos ayudando a reducir la producción de melanina. Esto es una acción en conjunto. Lo que hace el pignogenol es potenciar la vitamina C. Por lo tanto, me parece imprescindible el uso de las dos. No dejar una por otra. Claro que si tú quieres, puedes utilizar únicamente una y no pasa nada. El pignogenol un tiempo y tal. Pero, obviamente, en conjunto, creo que hacen una gran dupla, como les acabo de mencionar. Y es como yo he notado unos grandes, grandes beneficios. Además, también he notado de que cuando utilizo despigmentantes por las noches y utilizo por las mañanas vitaminas de pignogenol, me va mucho mejor. Es decir, todo se va potenciando. Tengo grandes aliados para mis manchas. El primero es, obviamente, el L-ascórbico por las mañanas. Este pignogenol, el protector solar y, por la noche, un despigmentante. De esta manera, he conseguido que mis manchas realmente estén bastante más atenuadas y he controlado muchísimo de que me parezcan nuevas. De hecho, llevo ya bastante tiempo sin manchas nuevas. Con lo cual, estoy muy, muy agradecida y muy contenta de haber hecho este descubrimiento de estos grandes aliados en mi skincare, que son los que les acabo de mencionar. Y se los comparto porque, me parece, no tenemos que estar utilizando despigmentantes todo el tiempo. Por ahí me preguntaban, Diana, ¿tengo que siempre estar utilizando, yo qué sé, el antipigment o el L-ascórbico? No. Puedes mantener los resultados que has tenido de esta manera. Utilizando antioxidantes por las mañanas, utilizando protector solar, utilizando L-ascórbico. No siempre tienes que usar despigmentantes. Repito, puedes descansar tu piel y, de hecho, debes de hacerlo. Y luego, mantener y preservar estos resultados con este tipo de cuidados por la mañana. Y, en resumen, pues me ha gustado mucho. He sentido muchísima hidratación, mucha elasticidad. También noto de que, cuando tienes alguna heridita del acné, es decir, o de alguna curación que acabas de hacer, algún tratamiento, también ayuda mucho en la cicatrización. Es excelente. Ayuda también mucho a calmar las rojezas. Yo que tengo cuperosis, pues siento de que sí me calma bastante. Porque suelo despertarme muchas veces con la nariz, sobre todo en la zona alrededor de la salida de la nariz roja. Y también me ayuda a calmar la piel. Me encanta. No pienso desistir de él. Cuando se me acabe la botellita, pienso comprarme otra. Sí me gustaría, realmente, de que venga en un tamaño mucho más grande. Pero, bueno, tampoco me molesta demasiado. Vale menos de 10 dólares. Y me parece esencial, me parece espectacular. No lo voy a dejar de incluir en mi rutina ya más. Yo que soy amante de los antioxidantes. Tener un producto que evite la oxidación de ellos mismos me parece una maravilla. Lo súper recomiendo, chicos. Y, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho el video. Si es así, por favor, dame like. Sabes que tu like me va a ayudar mucho. Próximamente haremos un sorteo en el canal celebrando estos 5.000 primeros suscriptores. Quédate atenta. Ya te daré en el próximo video los detalles del sorteo. Te mando un beso muy grande. Y nos vemos pronto. Bye, bye.